Hola a todos, el lotero y el lotera. Hace un tiempecito, creo que fue en Instagram, me preguntaba un aficionado al slot que como hacía alguna de las fotos que ponía en Instagram, que eran montajes con fondos, etcétera, que escala usaba y tal. Entonces pues a raíz de eso comenté con esa persona que me había dado una idea de hacer un vídeo explicando cómo lo hago, que es una cosa muy sencilla. Se trata de tan solo de buscar en Google una imagen que más o menos por escala coincida con la de un coche de Scalectric, ponerle la pista a la pista y sacar la foto. Entonces en función de eso os voy a enseñar varios de los fondos que he hecho y también algunas de las fotos que he hecho con esos fondos y cómo han quedado, que la verdad es muy sencillo y no necesitan retoque. Con tal de que se dé con la foto adecuada, luego el éxito está asegurado. Os voy a enseñar varios de los que de los fondos que tengo y alguna fotillo. Este es uno de los fondos, es un folio A4 impreso y yo lo que hago es para sacar la foto, pongo la pista delante, pongo la pista delante, pongo el folio bien pegado, le pongo algo detrás, un cartón o algo para que se quede rígido, pongo el coche y tomo la foto de frente. Lo subo un poco, más para arriba, más para abajo, en función de lo que quiera conseguir. Este es uno de los fondos que suelo usar. Esto lo pongo sobre todo en el blog, que en la descripción de este vídeo pongo la dirección del blog, que suelo usar las fotos para eso. También una escena, un poco de campo. Esto así la tengo puesto como una cartulina para darle un poco de rigidez. Lo pongo así, le he hecho, para esto a lo mejor uso una pista que sea de efecto barro o alguna cosilla, para que sea un poquito más realista. Un poquito también de campo, como este, por ejemplo. Un poquito de circuito. Estas quedan bien porque si se le coge una forma adecuada a la foto, da un efecto que se ponga el coche de frente de alguna forma, da un efecto de bastante profundidad en la foto. Yo no tengo conocimiento de fotografía. Yo esto es ensayo rojo. No tengo ni idea, la verdad. Este es un poquito un paisaje nevado. Esta está muy chula. Si pones unas pistas de efecto nieve con la valla, con los copitos de nieve también dibujados, da la impresión de que está en alto, ¿no? Y queda bastante, bastante bien. Este fue un intento que no he conseguido hasta ahora hacer una foto que me quede bien con él, con él, con este fondo. Otro, con una grada. Esta alguna he tenido que hacer por ahí. Un poquito de atardecer en campo. Esta, he hecho unas fotos que han quedado muy chulas, con un Subaru impresa y con un Citroën Zara, con efecto nieve. Y al igual que la otra que he dicho, que de subida de montaña, queda bastante, bastante bien. Y por último, este. Que este lo he usado hace poco para unos Ferrari 333 SP, que me venían en el circuito Indianapolis, de Tecni Toy, y lo he usado. Así que ahora os pongo la foto de cómo quedaron, a modo de despedida. Es un vídeo que no es muy largo, pero bueno, sirve para compartir el secreto, ¿no? De estas fotos que he conseguido hacer, pero de casualidad. Se me ocurrió un día hacerlo y funcionó. Y en Instagram, la verdad es que quedan bastante bien. Le metes algún efecto sin, vamos, normalmente las pongo sin ningún tipo de edición, pero hay veces que le pongo algún efecto, alguna sombra o algo, y que dan tela de bien. Así que nada, hasta aquí ha llegado el vídeo. Un saludo y hasta el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!